y tenemos a juan ya cogiendo el último rascas porque ya después de esto yo creo que mira ahí tenemos ahí como lucha como lucha y como lucha la cosa venga coño arriba con él muy buena tío así a los militares los militares venga para arriba coño no lo levantes así no puedes tienes que levantarlo con la punta es lo que te decía no no lo tenses igual no lo tenses no lo tenses tienes que levantarlo como allí yo suéltale cuerda suéltale cuerda dame caso suéltale cuerda y ahora tú no la suficiente como para acercar la punta atrás al marisco y así decir la suficiente vamos suéltale más cuerda suéltale más cuerda suéltale más cuerda así vamos coño vamos vamos coño más cuerda y eso es y ahora con la suficiente como para llegar a la punta tú no tú a la punta tienes que agarrarlo desde la punta claro vamos para arriba vamos coño ahí venga ahora coge la punta ahí venga a mano a mano con él a mano a mano a mano con él a mano a mano con él venga vamos con más fe vamos para arriba vamos para arriba no te pare no te pare no te pare ahí coño que se cae dios mío